Este es el nuevo Volkswagen Talagon, el SUV más grande hasta el momento de Volkswagen. Por ahora solo se encuentra disponible en el mercado chino. El fabricante alemán ha presentado el que hasta el momento es su modelo SUV más grande, el Volkswagen Talagon, un vehículo que mide 5.15 metros de largo, 2 metros de ancho y 1.79 metros de altura. Antes de continuar con este video te invito a que si te gusta le des like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así recibirás todas las novedades del mundo automotor cada vez que hagamos un nuevo video. El Volkswagen Talagon se basa en la plataforma MQB Evo, es decir, la misma arquitectura técnica que también emplean en muchos otros vehículos pequeños, curiosamente pequeños, el Volkswagen Golf, el Skoda Octavia, el Seat Leon y el Audi A3. El interior del nuevo SUV es de gran tamaño, se puede dar cabida de 6 a 7 pasajeros adultos, dependiendo de la configuración de cada vehículo. Otros detalles llamativos en el habitáculo son el moderno aspecto que ofrece las pantallas multimedia de la zona central del tablero y un clúster de instrumentos tipo digital tras el volante. En cuanto a algunas de sus especificaciones técnicas, el Talagon se lanzará con diferentes sistemas de propulsión, incluido un motor V6 de 2.5 litros, acoplado a una transmisión DCE o de doble embrague y un sistema de tracción total 4Motion, aunque medios chinos también informan de una motorización de 2.0 litros. Si bien hasta el momento solo está disponible para el mercado chino, es muy probable que Volkswagen se anime a venderlo en mercados emergentes, dado que monta una plataforma mucho más económica que la del Volkswagen Terramont o Volkswagen Atlas. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Volkswagen Talagon? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!